Música Música pasa, el aire no llena, miradas directas, tú no te alejas Imágenes quietas, siglos de vida, el tiempo invita Tú meditas, miradas atentas, silencios a gritos, sostén la mirada Los pechos se acercan, ojos que gritan, noche de fiesta Cuerpos encuentran, huellos tiemblan, las bocas acercan La noche que brilla, la noche está abierta, miradas atentas, silencios a gritos Sostén la mirada, los pechos se acercan, ojos que gritan, noche de fiesta Cuerpos encuentran, el manca Y el manca Y el manca Y el manca Y el manca El tiempo acompaña, terrazas abiertas, las prendas abiertas, silencios perfectos, música llena, los cuerpos aciertan, no piensas en nada, cuerpos aciertos, espías a tiempo, flores impuestas, espaldas eternas, cuerpos ligeros, manos que atientan la risa, secretas, los dedos se buscan, las prendas, las prendas abiertas, las prendas abiertas, las manos abiertas, las prendas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!